La suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones de la línea 12 del metro afecta diariamente a 435 mil usuarios. ¿Cuáles son las afectaciones que han ocurrido a partir del cierre de estas estaciones? La gente anda corriendo de un lado a otro para alcanzar un camión. A veces ya no se suben y esperan el otro, pero siempre hay retraso para llegar a su destino. Se supone que pusieron eso para que sea una vía más rápida y ahorita está ocasionando muchos problemas. Es un caos realmente, ha habido momentos en que estamos una hora allí, en el tráfico. Yo vivo por el Rosario y antes hacía una hora y media de camino, como lo cerraron. Con el RTP es un relajo y hago como casi tres horas. Suben el desorden, los policías de ahí no sirven para nada. Los gastos sí me han perjudicado, diariamente me aviento 20, 25 pesos diarios porque de aquí me tengo que transportar a mi trabajo, antes era en puro metro. Y pues ahorita ya tengo que buscar otras rutas. Pues que arreglaran pronto eso, porque para eso subieron esa tarifa, ¿no? De 5 pesos. Los trabajos para que la línea 12 del metro de la Ciudad de México vuelvan a operar al 100% requerirán una inversión de menos de 100 millones de pesos de acuerdo con cálculos del consorcio constructor que incluye a ICA, Carso y Alstom. Los usuarios, por lo tanto, estaremos a la espera de la reapertura de las estaciones que van de Tláhuac a Cogluacán. Para YoInfluyo.com, Mariana Morales. ¡Gracias!